Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. COVID-19, ingresados en el hospital después de la vacunación. Según datos del Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas, uno de cada 14 pacientes ingresados en el hospital desde el 8 de diciembre de 2020 ha recibido al menos la primera dosis de una vacuna COVID-19. La mediana de tiempo entre la vacunación y la aparición de los síntomas para estos pacientes fue de nueve días y el promedio de tiempo entre la vacunación y la hospitalización fue de 15 días. La mayoría de los pacientes hospitalizados vacunados se infectaron poco antes o alrededor del momento de la vacunación y otros después de la vacunación, pero antes de que se desarrollara la inmunidad. El informe describe que es posible que las personas mayores y vulnerables que se habían estado protegiendo pueden haber estado expuestas e infectadas inadvertidamente a través del proceso de vacunación o poco después de la misma a través de cambios de comportamiento en los que asumen erróneamente que son inmunes. Esto muestra la importancia de mantener el distanciamiento social incluso después de la vacunación para minimizar el riesgo de contraer SARS-CoV-2 antes de que su protección inmunológica esté activa. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para El Médico de hoy.